hola amigos de moto 125 estamos en viernes tarde de puente y la verdad que todavía no hemos hecho ningún vídeo nos habéis pedido mucho por ganar youtube y por la web que qué custo considerar mejor si la zonte c125 o la qj srv y para verlo de verdad pues vamos a hacer una comparativa in situ voy a recoger a otro miembro del equipo y nos vamos a ir hasta cervera de buitrago que hay un camping con una cafetería súper bonita para tomarnos un café allí comentaremos a ver cuál nos ha parecido más completa y luego vuelta a madrid si queréis saber más seguidos hemos llegado a casa del jefe el recogido antes de hacer los años 25 con la jugueta srv y las partes de 125 nos vamos a ir a cerrar a un trago a tomar un capuchito de una terraza donde se ve todo el pantano y ahí les comentaremos cómo funciona en cada una de las motos con sus diferentes personalidades y 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